Hola, este es el juego Whistle, se llama Whistle, este juego tiene reglas para jugarse, en estas reglas se van a usar tres dados para jugar, este juego se gana usando estos números en esta carta que está aquí, se fijan que los números están en línea o en diagonal, ahora, agarrando estos tres dados, se tiran, ahora, por ejemplo, aquí ganamos 21, ahora, la regla es de usar restar, multiplicar, dividir o multiplicar también de un modo de alinear o diagonal y sacar el número que tenemos aquí, que es 21, aquí, por ejemplo, se puede usar 5 por 3 son 15, más 6 son 21, así que el número 21 se saca usando esas reglas que están ahí, este es el juego Whistle y se usa eso